El presbítero Gerardo Fernández estuvo durante ocho años a cargo de la Iglesia Católica de Palmar Norte y deja esta comunidad, donde lo recuerdan como un líder religioso, sencillo, entregado a los jóvenes y a los más necesitados. Tive una experiencia muy linda, estos ocho años que he estado compartiendo con toda esta feligresía, con todo este pueblo hermoso. Hoy me trasladan a la parroquia de San Ramón Sur, en Pérez Celedón, y pues hay un dolor, hay un corazón de saber que deja uno muchas amistades, gente bella, gente que ha colaborado, que nos ha acompañado en las buenas y en las malas, pero bueno, es parte del plan de Dios y hay que ir donde nos envíe. ¿Qué mensaje que usted le manda a la comunidad, padre? Bueno, primero agradecerles por ese gesto de cariño, de amor, de servicio a la Iglesia, por esa entrega que hacen todos los días y hay mucha gente que yo sé que no viene incluso a la Iglesia, pero tiene un gran amor hacia ella, a eso les invito a que se acerquen, que Dios está siempre en el pan y el vino, en la palabra, y Él quiere que nos congredemos como comunidad, así que a los que han permanecido, que se mantengan firmes, y a los que están un poquito por ahí, medio fríos, que el Señor los necesita y quiere bendecirles todos los domingos y todos los días. Los fieles y amigos le desean los mejores éxitos en su nueva parroquia y esperan volverlo a tener en esta comunidad. Una satisfacción muy grande, la verdad es que es un gran ser humano, un gran líder religioso, ha ayudado muchísimo a la comunidad y ha hecho crecer mucho la Iglesia, siempre la tiene bonita, ha mantenido la unión, ha desarrollado un montón de cosas muy lindas en el corazón de toda la población de Palmar y alrededores, y en épocas tan difíciles, verdad, que vive el mundo y en pandemias, y entonces nos sentimos un poco tristes porque nos deja, pero muy felices porque sigue dejando su legado en diferentes parroquias, esperando que Dios los siga bendiciendo y llenando de mucho cariño y amor a tantas personas que requerimos de esa espiritualidad. De hecho, lo que se ha construido hay que seguirlo, hay que mantenerlo, y la mejor forma de agradecerle a él eso es precisamente eso, seguir con el legado que él y otros sacerdotes han dejado acá y decirle lo mejor, e irlo a visitar de vez en cuando, verdad. Hoy le doy gracias a Dios por esta Eucaristía, dirigida por nuestro sacerdote, el Padre Gerardo, nos va a oler que se vaya, pero son ocho años de mucho amor, de mucha enseñanza, lo vamos a extrañar y le vamos a pedir a Dios que a donde quiera que esté, que él lo proteja y lo bendiga, el Espíritu Santo siempre siga con él. Gracias Padre Gerardo, te recordaremos por siempre. El sacerdote agradeció el apoyo que le brindaron las comunidades donde daba sus misas y hace un llamado a acercarse más a la iglesia y apoyar al nuevo párroco que vendrá a las comunidades del Cantón de Osa. En su caso fue trasladado a la parroquia de San Ramón Sur en Pérez Celedón.